Les tengo una deliciosa torta de novia en mi versión saludable. Recetas deliciosas, saludables, económicas y fáciles. Siempre saludable by Susie. Para esta deliciosa torta vamos a necesitar 2 huevos, brevas, cerezas, frutas cristalizadas, uvas pasas, ciruelas, nueces, tintura de caramelo, polvo de hornear, canela y esencia de vainilla. También necesitaremos stevia líquida o el endulzante de tu preferencia. Una taza de harina, la cual mezclaremos mitad harina de avena, mitad harina integral o puedes usar la que más quieras. Si quieres, tienes solo de avena o puedes usar sola integral. Media taza de bebida de almendra o la leche de tu preferencia y aceite de coco. Nuez moscada y una pizca de sal. Para empezar nuestra receta vamos a mezclar 2 huevos que batiremos simplemente para romper la yema. Colocamos la bebida de almendra o la leche de tu preferencia. Seguimos mezclando. Yo voy a colocar la stevia y tú puedes colocar la azúcar o el endulzante de tu preferencia. Tres cucharaditas de aceite de coco o aceite de oliva. Esencia de vainilla. Tintura de caramelo. Tintura de caramelo. Y la harina. Poco a poco vamos colocando la harina. Hasta conseguir esa mezcla uniforme que necesitamos. Acuérdense que usé media taza de harina de avena. Media taza de harina integral. Ahora colocamos polvo de hornear. canela a tu gusto, sal, una pizca de sal y ralladura de nuez moscada. Ahora colocamos la fruta cristalizada, las brevas las cerezas, las uvas las pasas y las cigüelas y por último vamos a colocar las nueces. De todas maneras me gusta colocarle un poquito de aceite de oliva y ponemos nuestra mezcla. ¡Gracias! ¡Gracias! Así quedó nuestra deliciosa torta de novia, mi versión saludable. Espero que te haya encantado y me sigas en Siempre Saludable by Susie o en todas las redes sociales. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!